Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los nervios alterados, ¿sí? Cuando la persona está ya padeciendo bastante de un sistema nervioso que está incorrecto, está incoordinado, está fuera de balance. Bien, vamos a ver qué cosa es el sistema nervioso para tener más conciencia acerca del por qué debemos de cuidarlo bastante. Bien, el sistema nervioso es una red compleja, altamente especializada. Organiza, explica, dirige las interacciones entre nosotros y el mundo que nos rodea. El sistema nervioso entonces controla la vista, la audición, el gusto, el olfato, el tacto, o sea, las sensaciones. También controla las funciones voluntarias e involuntarias. El movimiento, el equilibrio, la coordinación. Y bueno, también controla las acciones de la mayoría de otros sistemas corporales, como por ejemplo, el flujo de la sangre, la presión arterial, la capacidad de pensar, de razonar. O sea, que el sistema nervioso nos permite estar conscientes, tener pensamientos, recuerdos y el uso del lenguaje, por supuesto. El sistema nervioso entonces, pues, se divide para su comprensión en cerebro, médula espinal y las células nerviosas que controlan los movimientos involuntarios o voluntarios. Entonces, si tenemos un problema en el sistema nervioso, una cosa muy seria, ¿no? Va a depender de la zona del sistema nervioso que se vio afectada, que está causando el problema. Estos problemas pueden ocurrir, digamos, lentamente, ¿no? Y causar una pérdida gradual de la función. Decimos un problema degenerativo. Puede suceder también que aparezca el problema de manera repentina. Puede ocasionar problemas que ponen la vida en peligro. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Cuando exponemos nuestro organismo, nuestro cerebro, nuestras partes nerviosas a ciertos eventos, como por ejemplo, podemos estar expuestos a lesiones, lo que llamamos traumatismos, especialmente lesiones en la cabeza, en la médula espinal. Sucede, ¿no? Cuando hay un accidente en carro, en moto, en bicicleta. O una caída desde la parte alta. Un resbalón también. Puede ser a nivel de piso, pero un resbalón. Pegando en la cabeza, cada uno de espalda, cada uno de nuca. O bien se va de brusas, ¿no? De frente. También puede haber problemas de salud mental, decimos, ¿no? Este tipo de trastornos como ansiedad, depresión, psicosis. También puede ser, ¿no? Que haya exposición a toxinas. Monóxido de carbono, bueno, la contaminación ambiental. Arsénico, contaminación del agua. Plomo, ¿no? Contaminación ambiental por los combustibles, ¿no? De los carros. Uno está respirando, uno está tomando contacto a través de la piel con ese ambiente que está muy contaminado y pocas veces nos alejamos a una zona donde haya aire sin contaminar. ¿Verdad? La montaña, pues la provincia, los parques, bueno, unas partes que pues sabemos que las plantas están produciendo oxígeno y están absorbiendo gases contaminados. Es un extraordinario pulmón, ¿no? Que pulmón verde que las zonas urbanas, pues no. Está muy exiguo, está casi sin presencia. Bueno, podemos tener algunos problemas cuando vamos perdiendo gradualmente la función, lo que llamamos degenerativos. Enfrenada de Parkinson, ¿no? de Alzheimer. Algunas neuropatías periféricas, infecciones. Este punto también es muy importante, ¿no? Cuando hay una infección, estas podrían ocurrir en el cerebro o la membrana que radia el cerebro, la cubierta. Ese tipo de infecciones, por ejemplo, cuando nos dicen bueno, ese virus te provocó que no tuvieras la sensación de del gusto, del olfato, que no percibieras los sabores, lo que significa que no percibieras tampoco los olores. Y bueno, puede durar un buen tiempo, ¿no? Porque la infección quiere decir pues que ya penetró el cerebro. De alguna manera causó algún daño. Puede ser temporal, puede ser permanente, ¿no? Por fortuna, la mayoría de las ocasiones cuando una infección pues arremete con fuerza, pues sí, de inmediato perdemos el sentido del gusto. Eso lo controla el cerebro, quiere decir que cuidado. El problema está repercutiendo no solamente en donde está la infección que pueden ser los pulmones, sistema digestivo, sistema hepático, cualquiera, ¿no? Sino que también ya se coló, ya está presente al interior de la barrera de protección del sistema nervioso, ¿no? De ayer, porque a veces este tipo de infecciones son severas y mortales. También hay que tomar en consideración que podemos tener alteraciones del sistema nervioso por la razón de que hay personas que utilizan excesivamente medicamentos sin receta. son drogas, ¿no? Digamos legales, ¿no? Cuando está permitida su venta, pero siguen siendo drogas. Hay ilegales las que no están permitidas su venta y que también algunas personas adquieren pues como un paliativo, ¿no? Para algunos estados de ánimos que quieren mejorar, pero pues son situaciones efímeras que van finalmente haciendo que la persona tenga una dependencia atroz terrible. El alcohol es lo mismo, ¿no? Me da incontrolismo. Tiene que estar lidiando toda una vida las personas que tienen esta tendencia a utilizar esta droga, el alcohol, para ir alejándose, ¿no? Una lucha sin cesar. Daña el sistema nervioso. A eso vamos, ¿no? También pues puede haber algún tumor. Bueno, diferentes causas, ¿no? Lo que sí es muy importante es de que se ubiquen, ¿no? ¿Qué me está pasando cuando yo empiezo a percibir síntomas y signos para poder atenderme, ¿no? Hay que tonificar. Hay que ver cuáles son estos síntomas para poderlos atender, hacer una formulación. Por supuesto, la planta eje, la planta principal, pues tiene que ser una planta que sea un tónico nervioso, porque también se tiene que sospechar que hay un desgaste, ¿no? Creo que causa el desgaste por las enfermedades que son la depresión, la ansiedad, pero también los estados de ánimo, la desesperación, la ira, la molestia, bueno, todo eso. Pero ya se desgastó bastante nuestro sistema nervioso. Decimos, hay agotamiento. O sea, le falta fuerza, le falta poder y hay que atenderlo. Algunos síntomas, pues vamos a hacer un repaso, ¿no? Hay entumecimiento y hormigueo. Puede haber debilidad, incapacidad para mover un lado del cuerpo, ya sea en parte, ¿no? O bien en su totalidad, lo que llamamos parálisis. Puede haber problemas de la visión, de la vista, bueno, se ve borroso, se puede ver doble, sí, definitivamente, a veces decimos esta expresión como algo que no sucede, ¿no? Ver doble. Pero no, sí, las personas que tienen problemas con su sistema nervioso que está agotado, sí, llegan a ver doble, o sea, dos imágenes superpuestas. También hay pérdida de la visión, puede ser en un ojo o en ambos, puede ser temporal, puede ser permanente, cuidado con esto, puede tener dificultad al hablar, si no se lo entiende, no coordina, las ideas vienen caóticas, revueltas, o bien tengo problemas para comprender lo que me están diciendo, que la otra persona esté hablando bien, como que no coordino bien qué está diciendo, no capto, no entiendo, pero es real, ¿no? A veces utilizamos también este modismo para expresar, no te quiero escuchar, ¿no? cuando decimos, no te entiendo, no te comprendo, sin embargo, para las personas que tienen un problema nervioso, un problema de desgaste en sus nervios, una alteración, realmente no comprenden, literal, las personas pueden experimentar también un dolor de cabeza, puede ser repentino, muy intenso, también experimentan mareos, inestabilidad, o sea, no camino derecho, voy zigzagueando, tengo incapacidad para ponerme de pie, tengo que agarrarme de las paredes o de alguien, incapacidad para caminar, no me responden los pies, puede haber también confusión, si se me enredan las ideas, las cosas, o sea, hay un cambio en el nivel de conciencia, por lo tanto, pues se refleja en la conducta, bien, también puede ser común que la persona experimente náuseas, vómitos intensos, es lo que vamos a experimentar bruscamente, sin haber causa aparente, porque ya sabemos que cuando pasamos a comer en un lugar donde no hay higiene, pues ya entendimos que ya nos dio una infección, pero aquí, en este caso, es diferente, no tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con un estado alterado nervioso, donde concurren varias situaciones y factores que hay que atender, para eso son las fórmulas, exactamente, tenemos que buscar qué atributos tiene la planta, qué voy a utilizar, qué acciones terapéuticas, debo de ir sumando para que yo tenga un tratamiento muy específico para la persona que está alterada de los nervios, que está con mucho desgaste, también puede haber convulsiones, eso pues es muy alarmante, ¿no?, muy visible, puedo tener cambios repentinos en mi conciencia, en mis sensaciones, en mis emociones, en mis pensamientos, sí, a veces esto lo atendemos a nivel psicológico, lo que resulta es que estamos agotados del sistema nervioso, no necesitamos ansiolíticos, no necesitamos antidepresivos, lo que necesitamos es tonificar para que las funciones cerebrales se coordinen bien, se equilibren, se balanceen a plenitud para que yo pueda tener un desempeño, una actividad correcta y adecuada, bien, hay que tener cuidado cuando aparecen los tiques musculares, ¿no?, esos brinquitos que nos suceden en la cara o en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no?, son movimientos involuntarios, de pronto nos brinca sin haberse ordenado, una mano, un pie, un dedo, un oído, no sé, bueno, ya son problemas con el sistema nervioso que hay que atender sin problema, una vez que tomemos el tratamiento se resuelve, la diabetes, ¿no?, mucha gente padece diabetes, eso también les puede causar problemas en el equilibrio, la neuropatía, neuropatía, bueno, la infección que tiene que ver con los nervios, entonces, pues hay que atenderlo, ¿no?, atendemos la diabetes pero también tenemos que atender la situación cerebral que está aconteciendo que hay que resolver, el vértigo, ¿no?, bueno, en ocasiones si no leímos las acciones o los efectos secundarios del fármaco, bueno, vamos a saber que es a veces por el fármaco, pero a veces no es así, es quizá problema en el oído interno, bueno, pero si no aparece en ambos puntos habrá que sospechar que ya tiene que ver con nuestro sistema nervioso, ese tipo de vértigo que nos da vuelta a la casa, ¿no?, terrible, muy fuerte, hasta nos agarramos cuando estamos acostados, porque a veces nos ocurre cuando estamos acostados precisamente y vamos tumbándonos hacia atrás y, bueno, empieza a girar la casa y hasta nos agarramos de las sábanas. Bien, entonces todo esto que estamos platicando pues son situaciones, siguen los síntomas, problemas, ¿no?, que hay que resolver, pero ya tenemos focalizado bien que tiene que ver con los nervios alterados, a veces decimos así de forma sencilla, ¿no?, ¿qué tienes? Bueno, pues tengo los nervios alterados y no entendemos a plenitud a qué se está refiriendo, pensamos que anda molesto a la persona, pero a veces es más profundo, entonces pues vamos a atender debidamente todo aquello que tiene que ver que subyace, que está por ahí y que está haciendo que la persona tenga una conducta extraña, rara, nerviosa, agresiva y demás. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando exactamente de cómo atender un sistema nervioso, ¿verdad?, que está con mucho desgaste, está muy alterado. Bueno, hay que utilizar las plantas correctas, las plantas adecuadas, por ejemplo, galusa, una planta muy conocida, que tiene mucho reconocimiento en el sentido de que es muy propia para tonificar los nervios, es una raíz, es una raíz sorprendente, la parte aérea, o sea, la parte que está sobre la tierra, es una planta muy vistosa, ¿no?, con flores color violeta o con la tendencia a ese color guinte hermoso, que le llaman comúnmente rompeplatos, o mato de la virgen porque se extiende, ¿no?, no crece como arbustos, sencillamente es una mata, muy vistosa, ¿no?, aparece después de las primeras lluvias y, pues, engalana muy bien el campo, pero nos sorprende porque en la parte de abajo hay una raíz que puede tener, no sé, yo he visto raíces hasta de 120 kilos y por fuera, pues, se ve una planta muy modesta, claro, muy hermosa y es la que aprovechamos, es la que utilizamos para su uso medicinal. Si se trocea, se deshidrata el sol, tiene que solarizarse para que, pues, la planta con la solarización, o sea, con los rayos del sol, forme a los compuestos que necesitamos. Si, la raíz nunca se utiliza fresca, tiene que solarizarse, bueno, se solariza, bueno, ya se puede después moler para, para su comodidad, su transportación y para su uso y, bueno, la planta, una vez que ya pasa la época de aguas, se desprende como los tallos son, como popotes, es tallo hueco, se desprende y se va rodando con el viento, ¿no? Haciendo una bola de maleza, por eso también le llaman tumba vaquero, ¿verdad? Porque, pues, cuando andan las personas barriando su ganado, cuando andan en el campo a caballo, pues, ven venir esa, esa bola de follaje y si espanta el caballo, ¿no? Panta el vaquero, bueno, por eso se llama también tumba vaquero, porque algunos llegan a caerse, es una pequeña ampliación del comentario, bueno, ahora bien, ¿para qué nos va a servir? Muy importante, una vez que ya está solarizado y que está molida, hasta en polvo, hacemos nuestros compuestos con mayor facilidad para las personas que necesitan dormir mejor, relajarse, no estar estresados, ah, muy importante, hoy en día que es tan importante fortalecer el sistema inmunológico, es una planta que cumple bastante bien con este propósito de fortalecer el sistema inmune, bueno, aparte de eso, pues, se utiliza para las personas que son muy nerviosas, ¿no? Que tienen la presión arterial alta, también funciona de maravilla, incluso se puede utilizar en menores, porque no crea adicción y crea acumulación para los menores que tienen hiperactividad, bueno, algunas personas adultas también tienen hiperactividad, pero, pues, los niños, pues, realmente alarma a las mamás, ¿no? Porque no para el niño de trajinar, no descansa, ¿no? Brinca, corre, se trepa, bueno, tiene una alteración con el sistema nervioso, aunque esté pequeño, le falta tonificar el sistema nervioso, tiene muchas presiones en la escuela, con los compañeritos, con las tareas, con la situación actual, bueno, con muchas cosas y por eso se pone hiperactivo, ¿no? Vamos a darle este té que va a tonificar bastante bien sus nervios, personas de cualquier edad, no tiene problemas, se dice que es una ayuda bastante acertada para el caso de las personas que están con depresión, que tienen epilepsia, también, o también para las personas que tienen Parkinson, eso, Son las personas que tiemblan mucho de sus manitas y que no pueden sostener los objetos y que al caminar pues van zigzagueando, no pueden ir derecho, no pueden meter frenos, decimos coloquialmente, ¿no? Cuando van caminando, pues, como que hay que detenerlos uno mismo, ¿no? Porque así no se pueden accidentar y demás. Bueno, pues es una muy buena solución, también para las personas que tienen lo que decimos, ¿no? Dolores del corazón que entendemos bastante bien que sucede cuando la persona tiene angina de pecho, ¿no? Que se golpea el pecho porque le duele bastante, no puede respirar, se agita, bueno, es atroz, puede utilizar esta planta, esta raíz que da resultados muy sorprendentes. Vamos a escuchar a Frailand, tiene comentarios interesantes acerca de esta planta y cómo se va a utilizar. Adelante, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, como siempre es un gusto platicarle acerca del mundo herbolario y es que las plantas medicinales cuando las proporcionamos con ese efecto positivo sobre la salud, se siente uno bien, se siente prácticamente favorecido con todas sus propiedades terapéuticas, no solamente para la persona que se lo está tomando, sino también para uno como terapeuta, saber que le estamos dando algo que le está funcionando y efectivamente la raíz de galusa se presenta muy bien para tratar diversas alteraciones dentro de ellos pues efectivamente tiene su reconocimiento en el uso terapéutico tradicional para utilizarlo como un tonificante, da fuerza, da resistencia, incrementa la vitalidad, la energía, mejora exactamente el estado de ánimo y eso, bueno, es excelente para empezar a generar nuestros tratamientos con plantas medicinales. También vemos potencialmente el efecto relajante, tranquilizante, estabilizante del sistema nervioso y efectivamente potencializando el sistema inmunológico. Una persona que entra en un estado de quietud, de relajación, de calma, de un estado así pasivo que no han de alterado de sus nervios, pues prácticamente se va a ver favorecido en incrementar su sistema inmune. En caso contrario, si ustedes tienen mucho estrés, angustia, desesperación, miedos, estados intranquilos, bueno, pues su sistema inmunológico se empieza a debilitar y entonces aparecen las enfermedades infecciosas. Por eso es que va a utilizar la raíz de galusa con este efecto protector tanto del sistema inmunológico como del sistema nervioso. Aquellas personas que tienen alteraciones por tos, tos nerviosa, aquellas personas que tienen este tipo de conductas, pues aunque se tomen jarabes para la tos no se les quita, entonces tienen que utilizar la raíz de galusa para empezar a eliminar este tipo de reacciones. Personas que tienen mucho dolor, entumecimiento, adormecimiento de las extremidades, calambres, en manos, en pies, en espalda, pueden empezar a utilizar la raíz de galusa porque efectivamente nosotros la recomendamos por ese efecto funcional para empezar a eliminar los calambres musculares. Dolor de cabeza, bueno, hay mucha inflamación, hay alteraciones en las membranas que recubren la estructura neurocerebral, pues bueno, vamos a empezar en primera instancia a tomar agua, porque generalmente si no tomamos agua no se hace el intercambio de fluidos ahí a nivel de la estructura cerebral y entonces se genera una inflamación y esa inflamación puede empezar a reportar mecanismos de dolor, pero si no se le quita tomando agua, bueno, incluye la raíz de galusa en forma de T y verá cómo se alivia exactamente ese dolor de cabeza. Personas que tienen dolor en las articulaciones, en los tendones, en los ligamentos, dolor en los huesos, así dicen las personas, utilizan la raíz de galusa y se empieza a eliminar el dolor, el dolor prácticamente total de los tejidos musculares y del tejido óseo. Personas que sufren de mareos pueden utilizar también la raíz de galusa por este efecto de estabilizar las reacciones que tienen que ver con el estado de concentración y de equilibrio y es que generalmente cuando nosotros tenemos este tipo de reacciones pues está muy inducido exactamente por la inestabilidad del sistema nervioso entonces vamos a empezar a utilizar la raíz de galusa para empezar a ejercer el efecto de equilibrio mucha irritación mucha inflamación mucho dolor especialmente del tejido liso a nivel de garganta vías respiratorias sistema digestivo o incluso en las vías urinarias podemos utilizar la raíz de galusa porque nos ayuda exactamente a calmar las reacciones inflamatorias propias de nuestro cuerpo si no necesita existir un golpe una torcedura una infección u otro tipo de alteración simplemente nuestro mecanismo funcional hace que estos tejidos se inflamen y entonces empiezan a presentar un proceso de irritación tomando la raíz de galusa se regula se quita esa irritabilidad esa inflamación y entonces se siente un estado de calma si hay alteraciones en el sistema digestivo gastritis colitis o incluso se estén presentando acumulación de gases intestinales puede utilizar la raíz de galusa por su efecto estabilizador en las mujeres en la estructura uterina pueden utilizar la raíz de galusa porque ayuda a calmar los cólicos menstruales entonces si está pasando por este tipo de alteraciones la raíz de galusa es efectiva para empezar a mermar la tensión muscular del útero y de todo prácticamente el aparato reproductor femenino regulando exactamente sus capacidades funcionales incluso a nivel de la menstruación si hay poca menstruación bueno regula exactamente el proceso si hay abundante menstruación también hace el efecto de regular este mecanismo de reacción entonces ahí tiene los beneficios de la raíz de galusa aquellas personas que no pueden bajar de peso incluya incluya esta planta dentro de su fórmula para bajar de peso ya que la raíz de galusa pues favorece mucho el metabolismo entonces esas personas que tienen este tipo de problemas para bajar de peso empiezan a ver resultados positivos cuando utilizan la raíz de galusa con este propósito también si hay cólicos intestinales puede utilizar la raíz de galusa aquellas personas que efectivamente tienen problemas también con regular la presión arterial incluye la raíz de galusa dentro de su tratamiento y se va a dar cuenta cómo su presión arterial se estabiliza entonces en el uso terapéutico tradicional se le reconoce también este efecto positivo sobre los estados de ansiedad angustia desesperación estados intranquilos mucha depresión si tienen mucha tristeza empiece a utilizar la raíz de galusa para que empiece a ejercer el efecto de incrementar su estado de ánimo y todos estos efectos positivos sobre la salud pues prácticamente los podemos ver beneficiados cuando nosotros tomamos la raíz de galusa Rodrigo bien vamos al cual regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo atender nervios alterados cómo utilizar la galusa un tónico muy poderoso la raíz siempre cuando pensamos en una raíz como un recurso terapéutico vegetal inmediatamente nos damos pues tiene vitaminas tiene minerales muy específicos los va acumulando ahí en sus células vegetales al interior de la raíz sí son metabolitos secundarios son aquellos activos que produce la planta que no los consume ella los primarios son para ella para su sostén para que siga viviendo y haga sus funciones ¿no? la planta es extraordinaria desde el momento en que tiene substancias las produce las fabrica que no son para ella es para los animales bueno en este caso somos animales pensantes estamos en la lista y bueno pues entonces si no aprovechamos eso que están produciendo las plantas definitivamente va a ser poco tino ¿no? va a ser realmente un desperdicio por eso utilizamos los metabolitos secundarios de esta planta que los produce para nosotros definitivamente son para nosotros ¿verdad? son acciones terapéuticas diseñadas por el creador que están ahí exactamente para que cuanto pues lo necesitemos vayamos por ellas y este es el caso de esta planta ¿no? que ya vimos que para su sostén ¿qué tanto puede necesitar? de raíz nada ¿no? 10 centímetros 15 centímetros sin embargo llega a pesar bueno yo he visto de más de 100 kilos 120 kilos imagínese sorprendente ¿no? y todo eso es para nuestro uso bien entonces ahora vamos a dar los nuevos telefónicos para que las personas ya comiencen a llamarnos claro vamos a darle sus fórmulas con mucho gusto pedimos de favor que nos proporcionen un correo donde enviárselas porque van a estar por teléfono a veces son nombres que no estamos familiarizados con ellos de las plantas y no llegan de información se pierden ¿no? no se entiende bien con un correo electrónico suyo de alguna persona que le permita recibir el correo pues mandamos la fórmula pero de inmediato rapidísimo no nos tardamos también nosotros cuando hacemos nuestra fórmula fórmula del día fórmula que colocamos en nuestra página para que ahí esté disponible para usted usted puede utilizarla puede enviarla a alguien o bien adquirir por la tienda en línea con entrega directa a las puertas de su hogar pues pedir su fórmula ahí le llega directo a su casa o directo a la casa de la persona a la cual usted le vaya a obsequiar el tratamiento también se puede bien nuestra página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx twitter para que usted se comunique por twitter arroba la voz que un bajo del ángel facebook para que usted se comunique por facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores entonces tienda autorizada en Tulancingo Hidalgo ahí los atiende Froilán que está con nosotros sabe mucho de plantas lo recomiendo ampliamente está en Tulancingo Hidalgo de allá viene para pues estar aquí en nuestro programa y dar su conocimiento su experiencia de las plantas Tulancingo Hidalgo ahí está la sucursal calle 1 de mayo número 212 letra B altos 3 a ver otra vez calle 1 de mayo número 212 letra B altos 3 está ubicada la tienda autorizada entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc cerca del Banco Santander anotamos el teléfono para más informes 775 974 2357 775 974 2357 tienda en Charco tienda autorizada en la mina Coctemo 36 Poniente centro entre la calle Riva Palacio y la calle Palo frente al Banco HSBC Chaco de 10 Covarrubia Estado de México el teléfono 55 59 82 73 72 tienda autorizada en Texcoco Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle primer piso a una cuadra de la catedral frente a Coppel en Texcoco el teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en Zumpango también Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal y junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en la Villa calle querido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 en La Ucalpan tienda autorizada Avenida Gustavo Bas número 4 Bas Colonial Centro a tres locales de la Zapatería La Rivera en La Ucalpan Estado de México el teléfono lo anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien esos son los establecimientos llame usted por teléfono ya para que estemos listos para darle su fórmula entre tanto le atendemos vamos a elaborar nuestra fórmula del día que es para los nervios alterados vamos a explicar bien cuando hay cambios cognitivos o sea en la memoria cuando hay cambios en el proceso de pensamiento incluida la reducción de la memoria de la capacidad para resolver problemas para hacer cálculos bueno problemas de equilibrio mareos náuseas vértigo que es cuando sentimos que la habitación gira problemas en la coordinación convulsiones también llegan a aparecer debilidad general que podría incluir problemas para quemar o sostener objetos entumecimiento cosquilleo o ardor en las manos o los pies para eso va a funcionar la fórmula bastante bien estamos atendiendo un sistema nervioso que está pues agotado debilitado alterado bien vamos anotando las plantas comenzamos galusa magnolia de huerto brami guanábana valeriana blanca bejuco uvi nuevamente galusa magnolia de huerto brami guanábana la guanábana es la hoja valeriana blanca bejuco uvi mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo después de cada alimento ahora las cápsulas olivo acaí arula gluco amilasa nuevamente olivo acaí arugula gluco amilasa estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien y la adicional que es para atender el padecimiento pero para también fortalecer el sistema inmune y protegerlos contra alguna infección utilizamos elixir de maracuyá elixir de maracuyá bueno como trae su vasito de la caja ese vasito lo tomamos en la mañana al levantarnos y lo tomamos antes de acostarnos diariamente el producto se llama elixir de maracuyá la clave es 18 19 bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría el volario que les parece a las personas que pues nos están llamando vía telefónica así es de que pues iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con la señora Georgina Flores buenos días si hablaba Georgina Flores bien a tus órdenes en que te ayudo para una fórmula de una señora de María Pérez que tiene 65 años si que edad tiene 65 años si mide 1.55 si y pesa 58 kilos que más que le sucede me diciendo le sube mucho la presión le ha subido hasta 165 170 ya la internaron si y está bueno le quería dar estaba a punto de un infarto le hicieron estudios y le dicen que el hígado se inflamó los riñones también se le durmió medio cuerpo y nada más le ponen la losartán cada 68 horas y se le pasa pero no se le quita la náusea vomita negro y es lo que tiene angustiado no tiene angustiado a toda la familia porque no no se recupera no se le da reacción dice que está a punto de que le dé una pancreatitis y que está el hígado muy inflamado muy afectado que todo por dentro sus intestinos están inflamados pero no se le para el vómito vomita negruzco y de lo que quería una fórmula porque dice que está a punto de darle el infarto o un un paro que al cerebro algo así que se le tapone una venita y no le sube no le da oxigenación al cerebro eso nos dijo el internista ayer pero yo tengo bueno vamos a resolverlo no te mortifiques por favor con gusto entonces voy a proceder a ir elaborando la fórmula bueno vamos a buscar las plantas vamos a ocupar tequiligua así que anotamos tequiligua aceitilla también tenáhuatl chuca también suelda con suelda también agregamos chaparro amargoso bueno fue lo siguiente tónico para sistema hepatobiliar entonces son las plantas quiligua aceitilla náhuatl chuca suelda con suelda chaparro amargoso desclama las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de arbor se toma antes de cada alimento en su caso va a haber una crisis curativa en el sentido de que puede tener un vómito flemoso dos o tres veces mientras lo tome después hay que continuar con el tratamiento porque así está trabajando la planta está sacando flema añeja que se fue acumulando que está obstruyendo los conductos bueno ahora vamos a utilizar nuestras demás plantas para tener el tratamiento ya completo vamos entonces anotando que se va a ocupar bien utilizamos lo siguiente alga afa aceite de semilla de uva con colina y lama roja con vitamina B1 menciono otra vez alga afa malanga con manganeso aceite de semilla de uva con colina y lama roja con vitamina B1 bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con Oralia de San Luis Potosí San Luis Potosí doctor quiero decirle que después de cinco meses que los especialistas no han podido curar a mi hermana y ella no cree en las hierbas porque tiene en la familia muchos doctores pero yo le dije si te quieres aliviar tienes que acudir al doctor Mondragón porque usted es un verdadero doctor después de Dios que gentile usted ha sido el que nos ha ayudado a mi familia bueno de aquí de mi casa y de varios amigos ninguna fórmula que me ha dado ha quedado sin buenos resultados ahora quiero decirle mire mi hermana le digo la edad si dame sus datos generales para visualizarla 75 años talla 1.55 peso 57 y siente sus labios gruesos ardorosos y cuando come se le irritan y se ponen rojizos sobre todo el de abajo y también tiene grietitas dentro de la boca con esto tiene 5 meses y es nerviosa a partir de estos 5 meses si nerviosa por lo mismo la situación si es 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 y tiene 7 años de trasplante trasplantado de riñón si me dijo que le dijera lo que toma pero no sé si sea necesario no no es necesario verdad que no usted no más necesita otros recursos si claro yo lo sé por eso ni se los digo bueno bueno este también me dijo que si puede yo le platiqué de 4 ladrón de los 4 ladrones para este pues de esfuerzo o sea ayudarte no ha tenido la enfermedad pero si debido a su a su trasplante lo puede tomar así como prevención si no sin ningún problema son hechos este tipo de aceite de 4 ladrones es a base de aceites esencias pues pero son grado alimenticio además es una barrera un bloqueo en la garganta para que no para que no pase el virus al interior de los pulmones se usa diario en la mañana medio gotero en la tarde antes de acostarse también y se pone sobre la lengua no abajo de la lengua se hace como una cucharita y luego un minutito se sostiene arriba el paladar y luego ya después se traga se está respirando normalmente mientras para que se vaya la esencia directamente a los pulmones así funciona a todo mundo aunque esté medicado no tiene problemas perfecto que Dios no la cuide porque gente como usted que amable eres igual a ti y a todos por algo Dios lo crió porque sabía que iba a ser útil a la humanidad que Dios lo cuide que amable eres te agradezco mucho gracias bueno vamos a la fórmula nuestro trabajo adelante bueno entonces vamos a hacer lo que nos encomendaron a ver utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos Tequicapú entonces la fórmula Tequicapú alfa alfa bastarda raíz también vamos a utilizar Tila de Estrella Romero por supuesto Arandó lo vamos a pulir con nuestra amiga y vamos a utilizar también Jensen India ahora sí tenemos la fórmula lo siguiente Tequicapú alfa alfa bastarda Tila de Estrella Romero Hojas Arandó Jensen Indio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor puede tomarla como agua de eso sí está delgadita no hay problema bueno ahora cápsulas entonces vamos a elegir las cápsulas entonces lo siguiente vamos anotándola sería Gurma nos anotamos Gurma Pitanga con Crisantelo también Sangregado con Simacu 10 con Citicolina con Simacu 10 con Citicolina nuevamente Gurma Pitanga con Crisantelo Sangregado con Simacu 10 con Citicolina vienen juntas bueno pues una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento muy bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Florilán gracias por tu participación gracias hasta la próxima me despido con un proverbio chino que dice así si quieres ser feliz una hora toma una siesta si quieres ser feliz toda la vida ayuda a los demás hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias gracias i ya en en ahí le